¿Qué temas están previstos tratar? A ver si hay alguna otra novedad respecto al otro simulacro que hacemos también anual respecto al polo químico. ¿Cómo van viendo la respuesta de las instituciones presentes en las reuniones? Bien, por lo menos hasta ahora en todos los meses siempre hay una buena concurrencia, todos opinan y cada uno siempre se lleva algo para hacer o para programar, así que contento con la participación. El cronograma de charlas que se van dando a manera de prevención y de concientización en estos ciclos con los medios de comunicación ya está establecido. Sí, ya en próximas charlas viene policía con prevención de robos, después sigue petroquímica con escape de gases tóxicos y después sigue la Cruz Roja con primeros auxilios. Todo esto para este mes de julio. ¿Cómo viene siendo la relación entre estas áreas que dependen de seguridad medio ambiente desde la conformación de esta secretaría? Bueno, tenemos buena relación con Alejandra Matar. Venimos trabajando juntos, casi reuniones periódicas en conjunto con las otras áreas, bueno, tratando un poco de unirnos para hacer un mejor trabajo.